Este martes arribó en el puerto Quetzal el buque Escuela Cuauhtémoc de la Armada de México con el propósito de llevar a cabo el crucero de Instrucción América 2014. El navío, también denominado como el Caballero de los Mares, ha sido utilizado para que los cadetes realicen sus viajes de prácticas en la alta mar antes de graduarse como oficiales. Desde 1988, una veintena de oficiales de la Marina de Defensa de Guatemala ha cursado estudios en la heroica Escuela Naval Militar de México. Para la América 2014, el buque se arpó desde el puerto de Acapulco, México, hacia Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, República Dominicana, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Estados Unidos y Canadá. La llegada de Cuauhtémoc a Guatemala es un símbolo de apoyo y hermandad entre las Fuerzas Armadas de ambas naciones. Esta es la tercera ocasión que visita el país después de hacerlo en el 2003 y 2012. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas. 50 años.